Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar mi compra que hice en CVS esta semana. Las ofertas semanales comenzaron el día de hoy que es marzo 13 y culminan el sábado marzo 19. Antes de comenzar como siempre muchas gracias por el apoyo al canal, no olviden darle like a este vídeo, compartan si les gusta y si no se han suscrito yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que YouTube les informe cada vez que yo subo uno de mis vídeos. Con eso dicho vamos a comenzar. Buenísimas ofertas estas semanas, recuerden que esta semana comienza hasta abril 9 el Epic Beauty Event, así que cualquier producto que ustedes compren que es parte del Club de Belleza van a recibir 10% de vuelta el día 11 de abril. Así que buenísimas promociones esta semana de belleza y de todo. Antes de continuar les quiero recordar que yo tengo un vídeo de ofertas no anunciadas. Yo les recomiendo ver ese vídeo porque hay buenas ofertas que no están anunciadas en el circular pero son ofertas vigentes. Así que buenísimo allí. Yo hice bueno una sola transacción así que la primera oferta que les voy a mostrar es de ciertos productos de body wash, de personal care, ciertos productos de personal care que están que cuando compras tres te regresan cinco dólares de actual box y aparte compra uno unos cincuenta por ciento descuento. Incluidos en esa promoción están los suave men body wash. Estos son las de 15 onzas. En mi tienda estos están a dos dólares con veintinueve centavos y como mencioné es compra tres y te dan cinco dólares de actual box. Así que yo decidí comprar un tercero que es el de mujer. También es de bueno sí también es de 15 onzas. Así que dos de ellos fue precio regular y el tercero fue mitad de precio. Así que el precio por los tres de ellos luego del compra uno unos cincuenta por ciento descuento fue cinco dólares con setenta y tres centavos. Ahora hay dos cupones en la aplicación y están aplicando doble. Ustedes ya saben si ustedes no quieren que se aplique doble entonces hagan dos compren dos de las de mujeres. Pero hay uno que es de dos dólares en la compra de dos para el body wash de hombre y luego hay uno de cincuenta centavos en la compra de dos body wash de suave. Los dos cupones se están aplicando. Yo la verdad no pensé que el de cincuenta centavos se iba a aplicar pero sí se aplicó. Así que nuevamente si ustedes no les gustan que eso suceda o no lo manden a la tarjeta o compren cuatro productos. Así que luego de esos dos cupones el total bajó a tres dólares con veintitrés centavos por estos tres productos pero recibí los cinco dólares de extra box haciendo mi compra de estos tres productos completamente gratis y una ganancia de un dólar setenta y siete. Súper oferta súper sencilla que solamente requiere el cupón digital. Nuevamente si ustedes no les gusta el glitch y no quieren que el cincuenta centavos se aplique de todos modos les saldría gratis y con una ganancia solamente utilizando el cupón digital de dos dólares en la compra de dos. Buenísima oferta súper sencilla que hacer. La siguiente oferta que hice fue de las vitaminas de sundown de sundown. Estas son las gummi, vitaminas de gummies, rose hips y bioflavonoids no no puedo leer hoy pero son de 90 unidades estos están a compra uno uno cinco no compra uno uno gratis en mi tienda estos están a nueve dólares con cincuenta y nueve centavos yo tenía un cupón personalizado de dos dólares en la compra de sundown natural vitamins eso aplicó y aparte en la aplicación tenemos un cupón digital de cuatro dólares en la compra de sundown natural gummies hay uno de dos dólares pero es para los las vitaminas normales pero hay uno de cuatro dólares para gummies y eso aplicó así que luego del cupón personalizado y el cupón digital mi total bajó a tres dólares con 59 centavos por los dos y cada uno viene con 90 unidades súper y yo siempre les motivo a revisar la fecha de expiración esto no tiene fecha de expiración hasta abril del 2023 así que tengo un año completo y la verdad que muy bien así que buenísima oferta aquí aún si ustedes no tienen el cupón personalizado de dos dólares de todos modos les saldría a 55 69 por los dos que es un tremendo precio considerando que el precio original es 9.59 así que nada mal allí la siguiente compra que hice fue de este es a gold emblem apple a posadas viene con cuatro unidades estos están a precio regular en mi tienda a dos dólares con 99 centavos yo tenía dos cupones personalizados uno de un dólar en la compra de lunch box airemos creo que así se decía y luego uno de un dólar en la compra de dry fruit y aplicó para esto así que luego de ese de esos dos cupones el total bajó a 99 centavos que no me parece nada mal son cuatro de ellos por 99 centavos ahí está lo siguiente que agarré fue les muestro aquí el air week el air week estas son las de dos unidades están a 5 dólares con 29 centavos cada uno así que yo agarré dos de ellos el precio por los dos fue 10 dólares con 58 centavos hay un cupón digital de compra uno no gratis pero también hay uno de papel ahora yo utilicé el de papel de compra uno no gratis eso redujo 5 29 y el cupón digital también se aplicó haciendo los cupón doble glitch como ustedes le digan así que estos dos me salieron completamente gratis obviamente nuevamente mencionó que si ustedes no quieren que eso suceda o no utilicen el de papel o compren cuatro o este no manden el de el de la aplicación a su cuenta así que buenísima oferta y si ustedes tienen el cupón digital y el cupón de papel también en cupos punto com hay un cupón de compra uno no gratis así que si no tienen el de los answers pueden utilizar el de cupos punto com buenísima oferta completamente gratis los dos la siguiente compra que hice fue de estos hallmarks a estos lazos de hallmark estos están a precio regular a 2.99 en mi tienda estas son las que vienen con tres diferentes colores 2.99 por dos de ellos fue 5.98 no hay ninguna promoción de extra box simplemente lo agarré porque yo tenía dos cupones personalizados y los cupones eran de tres dólares en la compra de dos hallmark cards 2.99 en adelante eso es lo que decía pero cuando yo escaneé este producto si calificó porque es de hallmark y es de 2.99 en adelante así que luego de los dos cupones de tres en la compra de dos esto me salió completamente gratis uno de los cupones se redujo a 2.98 porque ustedes saben que si bien no da overage hay veces que ocurre no sé cómo pero en esta ocasión no ocurrió la siguiente oferta que hice fue de estos beauty 360 emery boards estos están en promoción a compra 1 perdón compra 2 y el tercero te sale gratis hay varios cosméticos que están en esa promoción comprados y te sale el tercero gratis las marcas no se pueden combinar así que si quieren aprovechar el comprado el tercero gratis tiene que ser de la misma marca así que agarré tres de estos emery boards estos están a ver estoy viendo mi nota esto están a 189 como mencioné luego del compra 2 y te dan 3 y te dan el tercero gratis fue 3 dólares con 78 centavos yo tenía un cupón personalizado de 3 dólares en la compra de 3 para estos tipos de productos ese cupón aplicó bajando el total a 78 centavos por los 3 o aproximadamente 26 centavos por cada uno que no está nada mal así que buenísima oferta y en línea están a 1 99 me sorprendió ver que en la tienda estaban más económicos y lo siguiente que agarré fueron los garnier fructis esta oferta yo la publiqué en mi instagram si ustedes no me siguen en instagram yo les invito a seguirme es arroba randy 6 arroba y el nombre del canal estos son parte de la promoción de garnier fructis a 2 por 7 dólares y cuando compras 2 te regresan 3 dólares de action box límite de 1 ahora hay un cupón digital que está disponible de 5 dólares en la compra de 2 que aplica para este producto así que 7 dólares luego del cupón digital de 5 dólares esto baja a 2 dólares pero recibí los 3 dólares de action box haciéndolos completamente gratis y una ganancia de un dólar y recuerden esto califica para el club de belleza lo siguiente que agarré y la verdad que no sé si esto es porque mi recibo no sale precio de oferta pero estaban chaga en mi tienda estos están a 1 99 creo que están a 1 99 yo tenía un cupón digital perdón personalizado de un dólar en la compra de uno así que lo hizo 99 centavos pero cuando hago mi matemática no sale al precio original y tampoco sale al precio de oferta así que la verdad que no sé qué sucedió pero bueno de todos modos ese cupón aplicó para esto así que eso fue lo que agarré y este mi subtotal de acuerdo al recibo fue 8 dólares con 12 centavos pero yo recibí un total de 8 dólares de action box 5 por la oferta de suave y este 3 dólares por la oferta de garnier así que todo lo que yo les acabo de mostrar me salió a 12 centavos luego del action box ahora lo feo de la situación que yo tenía un extra box de 10 dólares y como no había considerado la matemática completa porque la verdad que no sabía que el cupón digital para esto iba a aplicar este yo tenía un extra box de 10 dólares que se redujo a 8 12 así que perdí un dólar y algo pero bueno ya ustedes saben se ganan unas batallas y se pierden otras así que pues perdí es esa cantidad de extra box pero pues cupones pasaron doble así que para qué quejarme verdad y aquí está el recibo pueden ver todo lo que les mencioné y pueden ver todos los cupones mencionados y pueden ver que yo utilicé el extra box bueno de 10 dólares pero se redujo a 8 dólares con 12 centavos mi subtotal fue cero solamente tuve que pagar impuestos y como mencioné recibí los 8 dólares de extra box así que buenísima oferta y yo les exhorto a ir así bien aunque sea por para hacer la oferta de de garnier que es una oferta que solamente requiere cupón digital y la oferta de los suaves esas dos ofertas les recomiendo ir de una rapidito porque yo sé que esos productos ya no van a estar disponibles especialmente si ustedes están en una tienda pequeña o si van está en un área donde hay bastantes personas que componen así que es súper sencilla las ofertas buenísimas ofertas ahí más adelante les compartiré una segunda compra que hice pero por el momento eso es todo y espero que este video les haya sido de ayuda no olviden darle like a este video compartan si les gusta y nuevamente les invito a suscribirse si no se han suscrito y presione la campanita para que youtube informe cada vez que yo subo uno de mis videos con eso dicho los os voy en el próximo video bye bye